Ay, llevo un ratito configurando esto, hostia, el mareo, que bien el mareo, buf, hey hola peña, que tal, sik sikis, somos peligrosos y estamos en The Walking Dead Signs and Signers, continuar partida, como tuve que formatear, tuve que, no se porque la partida no se quedo guardada, ni nube, ni nada, y la tuve que volver a empezar, bueno, le he pillado más flow, ahora vamos más rápido que el último día, ya verás, tío, ahora que estoy preparado, muy bien, sí, aquí lo dejamos la última vez, con un brazo tonto, porque me quedé sin batería, el suelo, no he tocado yo, está como, para la radio otra vez, tío, si ya está, ¿no? Ah, no, falta el micrófono, en la mansión azul me dicen, tengo un mapa, mira, ahí hay un zombi ya, olala, ah, no, es una persona, loco, no hay muchos zombis, ¿no? Pero ya, ya saldrán, ya, tenemos que lootear, ¿eh? Por eso hay una persona allí, pero espérate, sí, 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 pero es que hay cosas para lootear por el camino, ¿ves? Por ejemplo, un libro de nada que es esto, looteable, ¿no? Espera un momento, ahí, hay que meter las cosas, un momento, hombre, coloca objetos sobre tu hombro para guardarlos rápidamente, es lo que acabo de hacer. Yo me piro, ¿para dónde? ¿Para dónde me piro yo? Espera que hay algo más. El tronco no creo que, a ver. Sí, también tronco. Vamos looteando por el camino. ¡No, no, 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 no! Mierda, pero corre, hijoputa. ¿Esto lo looteo? Lol. No, esto no lo looteas. ¡Eh! Vaya. A ver, ven aquí. ¡No! Se me ha torcido la mano, ¿qué es eso? Que me ha enganchado, mira esto. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Coño, hombre! ¿Desde cuándo el zombie me coge la mano? ¡Eh, me da culo! Hostia, eso sí que ha sido raro. Mira, looteable. Se va a llenar la mochila mega rápido. No, es que aquello no cabe. Eso es para explotar. Con una pistola, pam, disparo y explosión. ¿El zombie que me ha agarrado de la mano? Vamos a ver a esta. Mira, ya lo he visto. Espera, que me agacho. Hola. No. ¿Eh? Ah, tiene marido. Ah, ya no tiene marido, entonces. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Yo te abrazo! ¡Jo! No, está re hacia ahora mismo, ¿eh? Vale, un momento. Voy a parar, desempañar las gafas y poner... No. Sí. Voy porque cuando hablo yo no baja el volumen de las cosas y debería de pasar. Decime, le he puesto un poquito más de volumen. ¿A que no me quemo? ¿Y qué hacemos, tía? ¿Qué hacemos, entonces? ¿Otra vez? No me digas lo mismo todo el rato. ¿Que te ayude a qué? Te ayudaré, venga, va. Porque eres una mujer aquí sola. ¿Gratis? Este, la verdad, gratis. Tenía que haberle pedido. Ahí voy yo, la mansión azul. ¡Eh! ¡No te asustes, hombre! En la mansión azul. Ahí voy yo también a la mansión azul, pero bueno. Pues, a ver, aquí tenemos un mapa. A ver si sale a la mansión azul. Ya te digo, si sale. Esta es. Tenemos que ir por aquí. La segunda calle a la derecha, todo recto. Y esa es la mansión azul. Vale, correcto, pues. Es de día, pero da igual, más luz. ¿En serio? ¿Qué mal, no? Mejor con esta. Hay que ir looteando, ¿vale? Y hay un montón de cosas. Para lootear por el camino. Vale, podía girar por aquí, pero no es muy buena idea. Mira, ahí tenemos uno. ¿Tengo el hacha? Sí. Vamos con el hacha. A ver, tenemos uno allí. Hay poca gente. Está en difícil, entonces sale poca gente. ¡Hola! Esto no lo pillo por sorpresa, ¿eh? Aquí veo cosas para lootear, ¿eh? Bastante. Bien. ¡Ven! ¡Oh, my God! Ya. A ver, qué malo soy guardándome la mierda. Tócate el hombro bien, hombre. El hombro, tío. El hombro. Soy perro, que no me muevo ni me toco el hombro bien. Venga, ¿eh? El hacha es muy guay, pero claro, si solo usas el hacha también se rompe, ¿eh? Hay que saber eso. Habría que ir por este lado de la calle y por el otro. Para lootearlo todo. Luego hay que mejorarse las armas. ¡Eh! ¿Esta música de qué? Mira. ¡Se busca! Una traidora. No, no me lo guardo. Allá hay zombi. No sé si dábamos la vuelta por atrás o este camino igual nos obligaba. Es un juego bastante lineal, pero sí, había otra ruta. ¡Allá hay un zombi! A ver si no me ve, gente, porque... ¡Hostia! ¿Y ese dónde sale? Ve para acá, ven. Ve para acá, ven. ¡Pero qué! Tío, me va a amar esta mierda. Quiero pillarle la mandíbula y no se la pillo. No le pillo la mandíbula, ¿eh? Aquí otro sitio. Yo es que lo voy looteando todo. Nos hemos metido por aquí antes, ¿no? Me han quitado vida, ¿eh? Me baja la vida. Si como, me rellena la vida. Sería fácil. ¡Hostia! Que no me ve. Este está empanado. Me gusta pillarlos por la mandíbula, pero no es fácil. ¡Tara, tara! ¡Tara! ¡Tara, tara, tara! ¡Para! ¡Para! ¡Te quedo enganchado! Este cuchillo está en las últimas, pero bueno. ¡Hostia, un candado! Calle limpia. Allá hay otro. Me saco la pistola aquí en medio a tiros, pero no. Sigiloso. Lo malo creo que esto hay que editarlo, pero no me voy a pensar yo ahora en cómo edito el vídeo. Yo juego aquí a lo real. No voy a ver yo muy por aquí haciendo cabra, ¿sabes? Esto no lo puedo saltar. Por ahí no hay nada. ¿Qué me ve? Ese sonido es que te ve, tío. Seguro. Hola. Hola. Me está viendo. ¿Qué hacemos? ¡A lo loco! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Corre! 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 ¡Se me corre! ¿Puedo correr y sacar la mochila y...? ¡Dale, ven! ¡Ven, ven, ven! A ver si ya me puedo comer algo. ¿Hay algo para comer? No hay una mierda aquí. Sí. ¿Dónde lo hago? Guay. Mira, aquí hay algo. No. A ver, me los cargo a todos, tío. ¿Si no? Mira, una cerveza. ¿Si esto se come, tío? ¡Ble! ¡Lute! ¡Otro! ¿Pero de dónde vienen a tantos? A ver, ven aquí. ¡Ah! ¡Ah! Toma ahí de frente en toda la cara. Estoy viendo el rollo. Aro suicida ahí de frente. Eso explotaría las bombonas estas. Estaría chulo. Vale, aquí ya no hay nadie. A la mansión azul, tete. ¡Uy! ¡Ay! Vamos, con el hacha. ¡Uy, que hay dos! Pues eso es que es tan difícil, ¿eh? Mentira. Espera, a este le bordeo. ¿En serio? ¡Qué vista de lince que tienes! Venga, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. ¡Vaya, qué mal! Ven. Otra vez. ¡Venga ahí! Joder, hay que hacer un buen movimiento, ¿sabes? Si no, no vale. No hay que dar fuerte ni rápido. Pero hay que hacer un movimiento amplio. Eso es lo que... ¡Hostia, que hay dos, tío! ¿Pero qué pasa? ¿Queréis que dispare? Es que me voy a guardar a... Eh. Me voy a guardar el arma para mejores momentos. ¿No, tete? Digo yo, si le damos así. ¿Así de arriba a abajo? ¿Eh? ¿Se le hincaremos en el cráneo? Estará guapo, ¿eh? Ven. Vaya, hombre. ¡Oh, lo hagáis tres! ¿Pero esto qué es? Se me va a poner complicado esto, tete. Momento. Se hincamos en el cráneo así, de arriba a abajo. Estaría guay. Lo vamos a probar. Momento. Hora, luz. Estamos... Sí, la mansión azul es ahí delante. No hay mucha pérdida. No es muy largo, ¿eh? El juego de corrido tampoco. ¿Eh? Oye. Se han ido. ¿Podemos ir en plan sigiloso? Bueno, este no. Ven, ven. Solo tú. Tú. Hola. Ven. ¿Me ves? Ven. Eso. A ver si... No, no salió. A ver. La cabeza, la cabeza. Vamos, vamos, vamos. Sí, señor. Sí que sale, sí. Vamos ahí. Qué guapa la hacha. Parece que haga deporte, ¿eh? Hago hasta fuerza con el brazo. Me lo estoy creyendo. El otro está aquí. Hola. What? ¿Ahí hay más? Pero esto que es, hay un montón. Bueno, dejadme un momento. Por aquí salió yo, ¿no? Sí. O por aquí también. Ah, por aquí salió yo. Joder. Y se ha ido para... Hola, pero ¿por qué hay dos? Más, aquí. A veces habría que ignorarlo. Pero es que yo estoy practicando, ¿sabes? Ven. Durán uno, ¿eh? Por eso. Ay, ay, ay. Te ha gustado. Venga, ahí. Mierda, que se me cae. Ey, este me ha dado una zapatilla. Oye. Coño. Ahí es más para atrás del hombro. ¿Por qué había aquí? Sí, por aquí ya he pasado yo, ¿no? Voy el lento por el plan de lutear. De verdad, el mareo ya no lo tengo, ¿eh? A ver, voy a quitarme de la pared y hacer como que andará. Los últimos que... Ya se me quite este mareo y todo. Y haga así... Como que voy corriendo, esto ya es lo último. ¿Otro? Pero ¿de dónde salen tantos, Neil? A ver. Estos se van reproduciendo. A mí no me engañas. Eh, hola. Ay, espera, espera, espera. Que no lo tengo bien. Me está, hombre. Se van reproduciendo, ¿eh? O sea, no limpiamos la calle nunca. Vuelven a salir todo el rato. ¿O qué? Vuelven a salir todo el rato. Me están trolleando. Pues nada, peña. Nueva técnica. No los mato a todos. Habrá que irlos ignorando. Porque no me lo creo. ¿Esto qué es? MIDI controller, hostias. Tere, te, te, te. Para hacer música, MIDI controller. Eh. Mola pillarlos desprevenidos, pero... ¿Qué más da, no? Hola. Sí, estoy aquí. Soy yo, es verdad. Mola el hacha porque puedes darle a distancia. Pero siempre la... Tiro al suelo, tío. Llévala en la mano y ya está, tío, gacho. Muy bien. La mansión azul. Un interrogante ahí. Usa agarrar para treparte al elemento del entorno. Hostia, vale. Y entramos por ahí arriba. Uy, qué vertiguillo me va a dar esto. Pero mira, es que no paran de salir. No me gusta eso. Prefiero que haya más, incluso. Pero que cuando hagan limpieza ya no salgan más. Luego me tomo esto. Vamos a... Lootear un poco. Lo mismo de antes. Por allí hay más calle, tío. Al final me voy a quedar sin hacha. ¿Qué tal? Cada vez soy más veloz. Pensaba que esto estaba cortado, pero qué polla. Sí, un poquito más se sigue por ahí. Me gusta darme la vuelta antes de entrar. Todo eso es la mansión azul, tete. Buah, esto sigue para allá, tío. Hola. No, no. No, no. Oye, la vida, eh. Que no me sube ya. Anda, te corté un brazo. Hombre. Uf, qué poca hacha me queda. Otro, joder. Hay que subir y entrar por allí. Me quedo sin hacha, gente. Qué mal. Brazo. A ver, el otro brazo. Espera. No, hombre. Te quería cortar el brazo. Vaya tela. El hacha le queda un golpe. Hostias. ¿Esto para qué lo quiero yo? ¿Me lo voy a comer o qué? Que quiero yo un puto brazo. Vale, da igual. Dejamos ya de dar la vuelta al barrio porque al final no es rentable. No. A ver si me puedo tomar algo, joder. Joder, si es que aparecen de la nada. Eh, un puente para perros, un agandado, una botella de vodka, basura, 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 basura. No hay nada para comer ahora mismo. No hay nada para comer ahora mismo. Sí, no. Un libro me iba a comer. Pues, en la casa habrá comida, supongo. Oye, ¿y la llave? Llave del ático. Vale, es del ático. Casi no tengo armas. Entonces luego iremos a puñetazos. Hola, ¿qué tal? Nunca me sale bien la mandíbula. Qué flow. Midi for sale. Todo es basurilla. Luteo máximo. Mola, ¿eh? Me gusta el manejo. Me gusta, me gusta todo esto. Hay que pillarle el puto flow a todos los juegos. Eh, munición o algo. No. Caja de cuchilla. Ya pensaba que era una chocolatina y me le iba a comer, tío. Esto sí que es munición. Y ahí hay. ¡Uy, munición! ¿Por qué será? Dios mío, el reloj y todo. Llevo munición. Y tengo un arma, o sea... Podemos liarnos a tiros ya mismo. No. ¡Sí! Hola. Ahí tenemos... Mira, hemos entrado por aquí. Oh, estamos en el... En otro sitio. Ya mismo me voy a llenar la mochila, tú. Vale, estamos por otro lado. Espero que la mochila aguante. Si no, tanto lutear también es tontería. Venga, ya ni me mareo. Vamos a darle credibilidad. ¡Uh! Podemos subir por arriba, ¿vale? Y aquí... Ahí también. Tenemos dos sitios para ir para arriba. Y para abajo. Bueno, vamos a darle la vuelta a la casa, Tete. Vamos a ir al sótano primero, que lo veo ahí. Esto está muerto, ¿no? Vale. Estos toboganes los veo un poco falsos. Eh, mi brazo. A la casa de al lado. Correcto. Aquí nos vamos para todos lados, ¿eh? Déjalo para luego, déjalo para luego. Joder, cuidado. Oye, por aquí... Hay bastante recorrido. Está bien. Venga, voy a ver... ¿Qué hay por aquí? Aquí mucha rata, tío. ¿Qué coño? ¿Dónde me meto, eh? Rata zombies. Acabarían conmigo si salen ratas zombies. Salimos por este lado de la casa. Eh... Espérate, que he visto algo aquí para lootear. Si es que no paro de lootear. Va, lleno. ¡Oh! Que se me escucha. Vale, ya no hay... Ahora tendremos que quitar... Me ha dado la obsesión por lootear y ahora tendré que quitar cosas... Si me encuentro alguna cosa más importante. ¿Para qué te metes por aquí? ¿Para esquivar a la gente o qué? No... Aquí no irá importante. Ah, por ahí subimos. Joder, es que varias maneras. A ver... Por aquí salimos a la casa en la planta baja. Y por el otro lado... Trepamos y vamos para arriba. Vale. A ver, un momento. Tengo que poder subir aquí. Claro. ¡Hostia, una caja fuerte! ¿What? ¿What? Me oigo en el juego. Y eso que lo quité. ¡Hola! Zombis. O sea, aquí no hay nada. Algo para mí. No. Cojín. ¡Puf! Un momento. Vamos a ver. Tenemos un montón de cosas, tío. Mucha basura. ¿Y dónde reciclo? Es que me tengo que ir y volver. No voy a hacer eso. O sea, va bien. Vamos a tirar algo. Uy, bien. Van a venir zombi, loco. Tenemos leña, cigarrillos. De estas tenemos un montón. No sé. Cosas que tenga repetidas, ¿sabes? Mucha botella. Y mucho cuento para perros. Me llevaré un cojín por ir variando, ¿sabéis? La pistola ya mismo me la llevo encima. Va. Un cojín. Una cosa de cada ya por variar. Pero estoy petado. O sea. Me pesa la espalda, tío. Ya no... ¡Uh! ¿Tú también? Ven, ven. Ya mismo saco la... La pistola, Tete. ¡Eh! Me ha pitado el mando. Ha hecho pip. ¿Me habéis dado algo? No, no. Ya digo yo. Si no me dan nada importante, paso. Venga. Un micrófono, tío. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! No, 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 no. Mejor no abro para la calle. Oh, ya se queda abierto. Que cierre la puerta, hombre. No, ya se ha quedado así. Se me escucha de fondo, tío. Se me escucha de fondo, tío. Hay alguien aquí, eh. Hola. Se me va a salir alguien desde un armario o algo, verás tú. ¿Quién ha visto aquí un micrófono? ¿Esto qué es? ¿Munición? Sí, claro. ¿Qué más? ¿Qué más? He visto algo aquí marcado. Voy engarrotado con eso en la mano. ¡Eve, por favor! He visto algo, tío. Pero no hay nada. ¿Puedo abrir las cosas que dices, locurón máximo? Acabo de almacenar algo y no sé qué es. ¡Hala! Que puedo abrir los armarios y todo, tío. Faena, eh. Hay que faena. Joderse, faena. ¿Esto es comida? No me va a grabar las cosas. Esto me lo tomo. ¡Oh, yeah! No me ha curado nada. Pero debería curarme. Pegamento. Casi me lo tomo también. A ver. ¡Wow, tío! Y está todo lleno de cosas. Sí, tío. Hay que abrir los armarios, eh. ¿Esto qué es? Voy a llenar la mochila. A ver. El cajón. Ya te digo. Voy a pillar. Voy a pillar la pistola ya, ¿sabes? Llevo un montón de munición, tete. Ya está lleno. Me falta mochila, eh. Atún. Me encanta el atún. ¿Qué ha pasado? Estaba malo. Pues me bebo esto. No. ¡Eh, borracho! Que vienen. ¿Sabéis qué? Voy a tirar un rato ya de pistola, hombre. Por favor. Vamos. Tengo un montón de munición. Guardaremos. Hay que practicar cómo iba el arma, que se me ha olvidado. Esto no... ¿Vale? Era con la automática que aguantabas aquí. Esto no tiene ni cargador ni nada. ¿No? No. Igual debería de guardar, pero... Hola, hola. Sale. ¡Eh! Mirad esto. ¡Qué puta trampa, chaval! Hola. Yo no paso por aquí, eh. ¿Cómo me cargo la trampa? No. Habrá que dar la vuelta, ¿no? O por aquí agachado. No me fío. A ver si hay otra entrada, esto. Mira los muebles y todo, tío. Vale. Vamos a gastar el cuchillo, que queda poco. Y luego ya... Vendremos con la pistola. Es que esto hay que lootear. Solo por la munición, más que nada. Ya solo quiero munición. Esto no me cabe. Esto no me cabe. ¡Es comida! Pero si está tomado, tío. ¡Oh, lala! Ahí hay trampa también, eh. ¡Uy, mira! Ve por allí. ¡Onda! ¡Qué bonito a este! ¡Cómo lo han puesto! ¡Eh! ¿Dónde, dónde? Espérame, me tomo esto. Mira, que queda pincho para rato todavía. Mira, ahí tenemos otro pincho. Venda así, por favor. Está lleno, pues... Es más, vamos a hacer una prueba de... Esto me cura. Porque tengo algo de vida tocado y de cansancio. ¿El cansancio? Anda, mira, guerrero. ¿El cansancio? Se me debe curar con la venda. Hay una parte que no se cura ya hasta que me vaya a dormir, por lo visto. ¿No? Vaya mal gasto. La venda solo vale para una puta vez. Sí, sí se cura, sí. ¡Ah! 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 Aquí hay más, jorega. Más vendas. ¡Ah! A tope, tete. Gastamos este pincho y nos llevamos el que tiene este hombre en caos la cabeza. ¿Algún zombi? Hola. Hola, hola. Por aquí será el siguiente camino. No. No. ¿Y por ahí para qué? Esto era otra salida, ¿no? Pero ahí... Por ahí no tengo que bajar para nada, creo. ¿Aquí hay algo? Seguro. No. Aún voy lento, eh. Lo siento. Es imposible y más rápido. Medicamento. Ya no me lo tomo. ¡Jo! Está lleno, tío. ¿Qué hago, peña? ¿Esto qué es? Ah, tío. Que le por culo. Estoy luteando demasiado. Esto va a tener que editar luego. A ver, ¿qué hay que gastar esto con alguien? Llevarme el otro pincho. Vamos a la cocina y luego vamos para arriba. Ah, y a la calle no. Vale. No es tan grande esto. Vamos a la cocina ya. ¡Joder! En serio, que me salga alguien, tío. En la cocina puede haber algo importante. O quizá no. Soy lento, eh. Los juegos VR más todavía. Me voy para arriba ya. Podría tepar por fuera, pero no es totalmente necesario. Venga, de izquierda a derecha. Mira, ahí hay algo. Pero algo importante, eh. ¿El marido? ¿What? ¡Hostia, un teclado de ordenador! Eso tiene que vale para lutear. Este está vivo, eh. ¡Oh, oh! Me quiere dar un susto. Hombre, comida bien, menos mal. Eh. Este tío creo que está vivo. ¡Ven aquí! Es de metal. No sé qué pollas. Vale, gente. No sé qué hago. ¡Ey! ¿Podemos darle a la luz? No. ¿Me ha parecido ver esto iluminado? No. No, no. Bueno. ¿Qué cojones de ruidos es ese? ¡Hostia, un bot! Esto es el micrófono. Para este sí que hay sitio. ¿Y esto? ¿Tú qué haces, cabrón? Deberíamos de tirar algo para coger eso, eh. Y una cuchara. Nada, da igual. Voy a pasar de luteo extremo ya, tío. No, no acabamos nunca el juego. Voy. ¡Ey! Un mechero. ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Coño! Un mechero. Ahora solo necesito prender fuego. ¿No? Pues el mechero parece importante, tío. No es basura, tío. A ver, que me estoy atrofiando. Dame el mechero. Por aquí no, porque no es de la misión, en... ¡Hostia! ¡Hostia, qué bueno! Eh, ¿qué tiro? Tengo que tirar algo. No, esto... Mucha botella, tío. Me voy a llevar el robot este que me ha hecho gracia. ¡Pfff! ¡Qué locura, eh! Del luteo máximo, tío. En serio. Es que me da paro tener que... ...lutear tanto, realmente. ¡Pfff! Será por mecheros ahora, ¿sabes? Ahora dos. Vaya tela. ¿Esto qué es? Un plátano. Un consolador. A ver. Tito, déjame que coja eso. Coño. Comida. Podrío, tío. Es que como... Vale. Uy, qué dibujo. Ah, joder. Tenemos el micrófono ya. Lo del marido de la esta no lo tengo ni puta idea yo. Anderá, bro. Esto vale pasta, hombre. Comida. Anda, pues esto estaba bien. Hola, lo que me ha bajado la vida la comida chunga. No, tío. Eso es basura. Ya está lleno. Lo que me ha bajado, ¿eh? La comida chunga... Mejor evitarla. ¿Dónde está el marido de la pava esta, tío? What? A ver, en la cocina. Me falta ver la cocina. Tío. Esa puta puerta para allá, hombre. Claro. La munición sí que es importante, joder. Pero es que esta munición no es para el arma que llevo yo. Parece que no. El gameplay... No sé si va a ser... Hombre, un hacha. ¿Cuánto tiempo? Perfecto. ¡Ahora! Se te han quedado los huesos, hijoputa. Demasiado tabaco. Demasiado tabaco. Botellas, vendas, pero... Directamente las vendas me las voy a poner. Pero es que ya no me mejoran nada. Aquí hay un hacha. ¡Qué guay! ¡Venga ya! ¿No puedo guardarme el hacha? Ahí. La puedo llevar aquí. Bueno. Vamos a dar la vuelta ya pasando de todo un poco, ¿eh? Tenemos el micrófono. Lo de la tía será misión secundaria, quizás. O yo qué sé. Ya hemos visto todo esto. Nos falta eso. La llave del ático. Esto es la misión de la tía. Vamos a abrir antes por aquí. En el ático va a estar el colega de ella. O sea, su marido fijo. Aquí no hay nadie. Ya no lo veo nada. No sé que lo vea mega importante. Ni me bebo nada ni nada. Que va a ser peor. Esto es trampa, ¿eh? O es para avisar. El teclado, tío. Oye, ¿me puedo dormir aquí? No creo, ¿no? No. Si no hay... Si no hay una copa de whisky, una botella, no me duermo ahí. Mecheros, mecheros. Ordenadores. Paso ya de todo, tío. ¡Ay! ¡Ay! Vaya vuelta al mismo sitio. Pero sí, hay que abrirlo todo, va. Me estoy quedando el entorro. Vale, por aquí no. Hola. Joder, vaya manera más subnormal de abrir la puerta. A ver, por favor, tira para allá. Hostia. Joder, hay muchas armas, ¿eh? Aquí. Esto, ¿por qué no puedo ponerlo aquí? No puedo. Venga, va. Venga ya, tío. Nada está bueno, tío. Por aquí hay alguien. Uh, cuánto polvo. Hola. ¿No? Pues nada, gente. Me voy a ir a tomar por culo. Vamos a abrir el ático y nos piramos ya. Molaría encontrarme una pistola. Que las pistolas te las tienes que fabricar. Las buenas, buenas. Las que te encuentres por ahí no son las buenas. Eso es lo que leí yo. Me pareció entender. ¿Y esto que lo cojo? No. Pero, tío, es que he escuchado gente. Vale, mía, solo nos queda estar aquí. La llave. A ver, por favor. Creo que están intentando abrir, ¿eh? A ver, que esto hay que verlo bien. Siempre abro para adentro yo. Hola. Hola, el ático. El anillo te haría realizada. Vale, ya me puedo ir. Está aquí. ¿No? Está ahí atascado. ¡Míralo! Este tío... Va a estrenar... El arma. ¿Qué puta tos es esa? Ah, que está vivo. ¿What? ¿Quién ha tosido? ¿O soy yo? ¿He tosido yo? ¿Qué botos más fuerte? Oye, oye, oye. La puntería no es lo mío, ¿eh? Joder. Tío, me la ha liado el cabrón. ¿Cómo se...? Vale, se ponen una a una aquí las... Coges... Joder, qué tío. Me he puesto en el... Me he mareado de golpe. ¿Qué? He puesto un arma ahí... Una bala, he puesto una bala. ¡Hijo puta! El anillo. El anillo. El anillo. El anillo. Este era el colega, ¿vale? Mi querida. Me la ha liado el cabrón, ¿eh? Me ha hecho aquí el... Me ha hecho la vuelta. Paso de todo ya. Todo está malo. No te comas nada de por ahí, de verdad. Está bien. Me doren los pies un poco, tío. Me voy de aquí. Me voy de aquí ya, ¿vale? A ver si sé salir ahora. Ah, nos falta por ver la cocina. Me da igual que esto suene. No, no suena. Joder, tú, normal. Baja ya para abajo. Baja ya para abajo. Ya no me tomo nada aquí, tío. Está todo mal. Y ese cuchillo. Un momento. No puedo. Me llevo este que está mal entero. Me estoy jodiendo. Estoy tosiendo porque tengo media vida ya. ¿En la cocina había algo? Yo creo que no. Que ya está. Hay cosas, pero nada importante. Ni comida en buen estado ni nada, tío. Me podría poner a abrir armario aquí como un descosillo, pero ¿para qué? Nos vamos. Voy a revisar qué me dice. Tengo hacha y tengo de todo, pero tengo media vida. A ver, si me pongo vendas... Que no se cura eso. Cuando la vida baja ahí ya no se cura ni con vendas ni nada. Pues nada. Un robot. Me llevo aquí de todo, macho. Sí, sí. Tengo la tos tonta. No. Coño, que me estoy liando. No. Hijo. La misión, ¿qué me dice? Días sobrevivido, signos vitales. Devuelve el anillo a Corín. Vale, si eso es ahora. ¿Quién me ha visto? ¿Tú de dónde sales, Tete? ¿En serio? Que no sé, colega. No, pero es que de a hombre. Me van a matar aquí. Pero... Déjame. Ahí va. Un momento. Tengo que ir con la pistola preparada. Pero, pero... ¿Verás tú? A ver. Tío. Vaya paquete, loco. Ah, pierdo la pistola aquí. ¿Dónde he dejado la pistola? Que hay que recargarla. Aquí. Ahí está la mierda, ¿no? ¿En serio? ¿Una bala? ¿Y la pistola? ¿Tú te crees que he pierdo la pistola aquí? Me voy a morir. Es de asco. ¿Qué he hecho con la pistola, tíos? Hostia. Vaya paquete. Ah, que me he ido corriendo y he tirado la pistola. Hay que... Ah, mira la pistola, tío. Pues eso... Aquí recargando. Si solo le cabe un ar. Casi me quedo sin vendas. ¿Qué es eso? ¿Esto qué se hace de noche o algo, eh? ¿Qué se hace de noche? Oye, ¿no he dejado la pistola aquí ahora mismo? Ah. Que tenía el lado izquierdo. Vaya paquete. Oye. Buenas, qué chungo, chaval. Se está haciendo de noche. Vámonos. Vámonos. Que nos pilla la noche aquí. Ese pito, no sé. Eso creo que era mi reloj. Y me avisa de algo, eh. ¡Op! Vale, eh... Es que soy muy malo con el arma. Pero, tío. Si lo acabo de recargar. ¡Ay! Y se me cae. Que muero. Al final muero. Que por la noche más gente me han dicho. Pero no pasa nada. La música mola, eh. Otro, pero ¿qué dices? Ven, ven. Yo también te quiero. Bien. No pasa nada. Ahora se viene lo gordo. Vamos. ¡Vámonos! ¡Uy! Lo hago mal. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Joder, ¿cuántos hay? Vámonos. ¡Tú! ¿Qué es esto? ¡Vámonos! ¡Suelta! ¡Lol, ol, 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 ol! ¡Hay un huevo! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ya que tengo uno detrás! ¡No! ¡Mi vida, mi vida! ¡No! ¡Pero vieronse a la mierda! ¡No! 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 ¡Lol, ol, ol, ol! ¿Qué dices? ¿Cómo os hago de aquí? ¡Hala! Todo lo que tengo detrás. ¿Pero qué dices? ¡Corre, corre! ¡A la fuga, wey! ¡Por aquí, por aquí! ¡No! ¡No me voy para allá! ¡No! ¡Pero no te canses ahora! ¡Estoy foquete, eh! ¡Estoy foquete! ¡Pero corre! ¡No! ¡Corre! ¡Hala, tío! ¡No! 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 ¡Tío! ¡Que estoy! ¡Primera muerte! ¡Se me ha hecho tarde, tío! ¡Hijos de perky! ¿Qué es? Continuar, cargar archivo de guardado, volver a aparecer en el esquife y conserva todo el progreso del nivel. ¡Ah! Tu botín estará donde te moriste. Eh, sí, voy a hacer esto, ¿no? ¡Ah! ¡Wow! Y salgo con media vida. Recoge tu botín en el lugar donde moriste. No tengo nada para tomar. ¡Qué botín! Pero si tengo todas las cosas de la misión aquí, ¿eh? Me puedo ir. Voy a por el botín, va. Y la chavala no está aquí, tío. La pistola que siempre se queda sin balas, tío. ¿Pero cómo es esto, nen? ¡Mira! Ahí está el botín, se ve. Más cerca, por favor. ¡Venga, tío! Es que soy un puto paquete. Aquí sale. Arma de fuego, cero balas. Solo puedes llevar una puta bala, tío. Chavala. Espérate, voy a por el botín primero. Menos mal, más o menos. Dentro de lo que cabe, no está tan mal. ¿Ahora no puedo llevarla aquí? No, tío. Porque a veces sí, a veces no. Da igual. Me va mejor el hacha que el arma. Eso es de paquete. Pero es que había un montón de gente ahí, ¿eh? Se me haría una tangana. Mi mochila está aquí mismo. Mira mi botín. Se ha devuelto el botín a tu inventario. ¿Quién me ha matado? Que me quiero vengar. El hombro. Me he cargado unos cuantos ahí a saco, pero no hay manera, tío. Pues nada, me embrillo. No, tío. No se puede guardar. Tiene que ser a mochila y al lado. ¿Tengo algún pincho? No tengo pincho ni nada, tú. Que la pistola mola, pero solo con una bala, tío. Y luego sacar el hacha. Bueno. Vale. Y la pava esta, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la colega? No serás tú, ¿no? Bien. Un poquito de ayuda al disparo o algo. De uno en uno. ¿Dónde está la colega? No entiendo nada. No era aquí. Devuelve el anillo a Corín. ¿Y dónde está Corín? ¿Qué pita? ¿Qué pita todo? Yo me voy a la barca. ¿Qué pita? No, 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 no. Oye, ¿me voy y luego vuelvo? ¿Sí, eso? Igual estás a ir a dormir ya. Ahora no me puedo ir. Las campanas han sonado. Cualquier evento en curso en esta zona ya no está disponible. ¿Que me voy a casa o qué? No puedo irme. Sí me puedo ir. Tarea incompleta el anillo, hombre. Pero si no estaba ahí. A ver, yo volví a dárselo ahora. Ahora volvemos. Aquí no hay nada y hay calma. El anillo sigue estando ahí, ¿no? No, ha desaparecido el anillo. A tomar por culo misión secundaria. Ahí aprendemos. No te puedes ir. Da igual, ¿qué más da? ¿Para qué quiere un anillo? ¿A quién se lo iba a dar? Ya no tiene marido. Muy bien. Tenemos que dormir. Y la comida escasea, ¿eh? Buf, lo que tenemos ahora aquí de reciclar, chaval. Tenemos micrófono. Que no es este. ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo...? Me la dejé encendido, tío. Puto paquete. Ey, ey. Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, motherfuckers. Pues yo tengo micrófono, pero ¿para qué lo quiero? Bueno... Ya lo veremos mañana. Voy a reciclar bastante y a dormir. Vamos a ver... Cosas para reciclar aquí, pero de todo, colega. Tendría que haber alguna... Alguna forma de hacer esto como automáticamente sería lo suyo. No. Arpe. Reciclando, tete. Un zapato de zombie. No. Mierda. ¿Por qué le ir rápido? ¿El cojín? En la zona del autobús siempre se bogea la música, tío. Esto va de pargo, tío. Ahora solo es necesario prender algo. Hay bastantes maparrios, eh, para ver. Me duermo, descanso y miro si continuamos un poco más. Está guapo, pero no lo sé. Un vídeo de dos horas, tío, de esto... Uff. Se me hace largo a mí. Día 3, madrugada... Se reduce los suministros. Ni falta que hace porque acabo reventado de la cartera. Y los muertos han aumentado. Bueno, cuando hay campanadas... Hay que mirar el reloj. Que no se entiende mucho. Está en blanco, amarillo y rojo. Creo que... ¿Será la zona roja? No. Cuando suena la campanada... Chungo, tete. A ver... El micrófono, tío. Señora, tengo un micrófono que funciona, pero... No está enchufado a la radio. ¡Oh, la, la! No me recupero la vida, nen. Tenemos que hacer comidas y esto. Segurísimo, tío. La comida restablece la existencia. Tal, 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 tal. A ver... Todavía no puedo hacer esto. Me falta agua. Hijo de puta. LOL. La madre que te parió. Vale. Listo, listo, listo. Mejora. A ver... Este es... De chatarra para preparar comida de la mejor calidad. Pues sí. Eso va a ser lo primero que... Seguro que me va a ir bien. Mejorar. Bien. Y mejorar más. Ya no podemos mejorar más. ¿Y si me moriré todo el rato? Venta estéril. Vaya tela tú, ¿ves, entonces? Fucker. Un poco a voleo todo esto, ¿vale? A ver, listo. Pero... Tú no. Muy bien. Mejorar. Seguir pólvora. Nada. What the fuck? Esto. Podemos hacer esto. Déjame. Joder. Esto. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué ponía listo, coño? Me lo he gastado en otra cosa. O sea... Mira. Lo que había en el suelo. Un poquito de una cosa y un poquito de otra, pero nada. La resistencia. O sea, tengo que ir andando mucho, ¿eh? Si no quiero acabar jodido. Este arma, tío, no vale para nada, tío, ¿eh? No lo puedo coger con esta mano, que me va mejor. Ahí. Instale el micrófono en la radio del autobús. Eso se me ha ocurrido a mí, que es lo que había que hacer ahora, pero no veo cómo. Dice, quitamos este. ¿Cómo se instala el micrófono aquí? En serio, tío. O sea, no se instala el micrófono. Hola. What? Hola. Hostia, en contramusica. Hola, hola. ¿Me escucha alguien? Me estoy empanando, pero el micrófono no se quiere conectar. ¡Ahí va! ¡Va! ¡Ese puta que me ha metido ahí! Cuidado. Establece contacto. Hola. Hola. ¿Me oye alguien? Hola. Movemos la antena. Hola. 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 A ver. Hola. 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 Pues alguien poniendo música, ¿no? Espérate. Ey, antena. A ver qué dice ahora el diario, si lo cojo. ¡Joder! En la teta, tío, la teta. Establece contacto con la estación 61. Coño, dame pistas. ¿Y? ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? ¿No? ¿Cascada? ¿Esto era una contraseña o algo? ¿Esto sería alguna contraseña de Henry, no? Perdón. Una entusiana de la cascada, primero tú, nadie importante. Tal vez. Sí. Sí. ¡Coño! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué verdad, hombre! De hecho, es la verdad. No hay nadie aquí, pero yo. Tienes mi palabra. Tu palabra no significa mierda para mí. No todavía. No todavía. ¿Tienes testigo? Tal vez. Si estás conmigo, nuestra conversación continúa. Y acuérdame, soy alguien que quieres de tu lado. Sé cosas. Las cosas que no vas a obtener de cualquier otra fuente. Pero necesito saber que estás sobre la acción. Nosotros ambos queremos respuestas, pero... Me viene primero. Eso me ha caído. Yo creo que estás solo. Y estoy bastante seguro de que sé quién eres. Lo más curioso de esto es cómo encontraste esta estación. Y por qué te dijo Waterfall. Encontré un diario. Sí. ¿Quién se conoce? No, sí. ¿Está un poco paranoico? Nada. A ver. La reserva. ¿Tienes nombre? ¿Cuál es? Muy mal. Pero bueno. Cálmate. La reserva. La reserva. ¿Qué sabes de eso? He oído de eso. ¿Qué has oído? Probablemente has oído más que la mayoría. ¿Cómo estás compartiendo conocimiento? Sí, bueno, ¿cómo lo sé más que alguien más? Claro, he oído en todas partes. El viejo que conocí. Yo vine a Nola para conocerte con un viejo que se llama Henri. Hablando con vosotros a través de la radio. Él se acabó muerto. A la vez con un montón de gente. Pero mira, no sé nada sobre un viejo que se muere. ¿No? El viejo que se muere un nombre. Y es Henri. Y parece que Henri está tratando de acercarte a ti. Eso debe haber sido la razón, ¿verdad? ¿Alla arriba? ¿Qué te decís sobre allá? Si no estás aquí con los demás de nosotros, ¿dónde estás? Eso es... Eso es clasificado. No tienes clarencia. ¿En el sótano o qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Tarea añadida al diario. Tío, sí. Algo ha sonado, tú. Voy acojoneo, perdío. Y me falta vida, tío. Todo el rato vida y para correr y todo, tío. Pues nada. Investiga el sonido extraño y el farol. Ah, el farol. Vale, se habrá abierto la puerta de aquí que no se abría, pero seguro, ¿eh? Pero fijo. Mira la puerta que no se abría nunca. No voy a... Es muy rápido porque me canso. En el juego, ¿eh? Digo. Porque yo también me duelen los pies, tío. Mejor ir andando. Mira esto. Dibujitos por el suelo. ¿Quién ha abierto esta mierda? ¡Hostias! ¿Y esto dónde está? ¿Un subterráneo o algo? ¿Ves ahí? Estaré actualizado en el diario. Aquí hace falta una llave. Guardado en el diario. Mira, nos están guiando para aquí de abajo, tío. Venga, hombre. ¿En serio? Así como de la nada, ¿no? Métete en una tumba aquí. ¿Cómo? ¡Guau! No veo nada, tete. Esto está demasiado oscuro. Be warned. What? ¡Hostia! Se me escucha. Pero qué puntería de... No, ya no. No. Voy a morir aquí, tío. Vete a la mierda. No puedo, tío. Me faltan armas. Que no tengo nada. Ah, que tengo otro hacha aquí. Tengo dos. Estás pequeña. Tenía dos hachas al final. Tío. Llevo un puto olio con este arma. Que tengo que apartarme y ya está. Es solo un disparo. Y si fallo, pues... No hay medicina virgen santa. Bueno, esto no es virgen, ¿vale? Es un pavo. Pero ¿dónde me metió, nen? Ahora a mirar el diario a ver qué me dice, tío. Porque ya está bien, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Qué sitio más guapo va a entrar? ¿Y que entro aquí para nada? Aquí tiene que haber una salida por otro sitio, sí o sí. Virgen santa, mírala. Y este aquí. Si supiera disparar y apuntar mejor por la pistola, estaría bien. He puesto la redondita, pero es que ponerlo recto es difícil. Hay que poner... No sé con qué ojo mirar. ¿Con el derecho o con el izquierdo? Hostia, es que es complicado. O muy de cerca o vaya tela. Otra pistola con más munición sería lo suyo. Más cargador. Joder. Pues nada, hombre. De paseitos por ahí abajo. Es que no tengo... Mejor ir con el hacha. Anda, mira este. Joder, es que soy malo. Pero tío... Encima... No, no. Es que no. Es que no puedo. Es que... Y muero. Vaya paquete. Quita, quita. Saba con toda la vida. Ahora sí saldré con toda la vida. Ahora sí. Porque antes he hecho de otra manera. Y si reinicio, ¿qué reinicio? El nivel. Ahora sí saldré con toda la vida. Es que antes no ha sido reiniciar con toda la vida. Ha sido como sal en la barca y tienes tu botín y tal, pero te quedas a medias. A media vida y tal. Y si no hay comida y medicina, pues... Te quedas así. ¿A dónde se ha quedado esto? Hemos hablado. ¿Está el micrófono en su sitio? No. No me jodas. Sigo fatal. Sintoniza la antena para tener... ¿Pero por qué sale otra vez esto y diferente? ¿Dónde me he muerto, tío? ¿Y era este? Ya no hay nadie. Ya está. Hecho. Se acabó la fiesta, coño. La misma foto del otro lado. ¿Dónde salió, nen? Si no nos ven, pasamos, ¿no? Ya un poco. ¿A dónde voy, tío, ahora? ¿Qué es eso? ¿Una estatua, no? ¿Y aquí? ¿Otra llave? ¿Pero cuántas llaves hay por el camino ahora? Pues muy bien, no puedo ir para allá. No puedo ir para allá. No es tan grande, no es tan grande. No puedo ir para acá. ¿Una banda música? ¿Qué? ¿Y puedo ir para acá? No. Se ve, pero hay sitios a los que no puedes ir. Hay que ir por aquí. Corro super lento, eh, me tengo que hacer las botas esas ya. Adiós, este lo he dejado ahí, eh, gilipollas. Pero que va, por aquí no me puedo ir, o si, no. Está cerrado, eh, hay sitos por lo que no podemos salir. Voy a tener que mirar la agenda, porque ya me he perdido. A ver, aquí hay algo. Aquí hay algo, una llave, que esta es para, por si no es para aquí fuera, será para adentro, por si no es para aquí, es para aquí, no, es la de dentro. ¿Y qué más? A ver, usa la llave para abrir la puerta, pero cuál cabrón, la de dentro, dios. Ya me han visto, pero bueno, aquí sí que si limpiamos ya no sale más, no digo yo. Ven, que no te veo bien. ¿Me vas a dar algo? No. Aquel, déjalo. ¿Qué puerta es? Ay, va, es que ahora lo hemos salido por ahí. ¿Qué puerta es? ¿Alguna de por aquí? Hay que volver para adentro, ¿no? Oh, es la puerta de atrás. Hay varios sitios para abrir puertas, ¿eh? Por aquí no hacemos nada más. Uy, que ahí tenemos dos, loco. Vamos a pasar de todos. Que nos quedamos sin hacha, tío. Mira, queda poco hacha. Me voy, me voy. Para atrás otra vez. Aquí dentro ya no tiene que haber nadie. Digo yo que aquí dentro ya no saldrán más. Puedo ir a saco para atrás. No me fiaría nunca al 100%, pero... Aquí no hay llave. Oye, voy corriendo ya. Se me ha olvidado el mareo ahora. Ahora vamos a hacerlo así. Joder, casi que ya no me mareo de ninguna manera. Qué poro. No me mareo. Aguanto como un campeón. Pues entonces será esta. Tiene toda la pinten. Bingo. Sigamos un poquito más y lo vamos a ir dejando por hoy, ¿eh? Me sigue faltando medicinas y comida. ¿Para qué entro aquí? No lo entiendo. El diario te guía. ¡Ey! Tower. Tarea completada. Ah, encontré dos exiliados más deambulando por el corredor. Vamos a tener que ir a buscarlos. No sé. Vamos a necesitar más ayuda. Más intel para quedarse un paso adelante. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Ombra rips them down whenever she sees one, but they are everywhere, as I'm sure you've noticed. I know you want to simplify our system for the Tower Cache raids, but I need to keep to the shadows. The Sinclair casket and the lantern is working, so we might as well stick with it. Lantern on when there's something for you, off when there's something for me. This way, I can keep my distance. See what's up until I know it's clear. As usual, our resident Picasso has provided a sketch to guide you to the next Tower Cache. I know I'm biased. The kid's got ability, right? Maybe you can sit for a portrait one day. Umbra would love that. Same deal with the cache. Supplies are yours. The intel you drop off to me. Vale. El faro encendido significa que hay cosas para mí. Eso entendió yo. Pero la torre, ¿dónde está? A ver si en el diario pone algo mejor, porque no me ha quedado claro del todo. Usa el dibujo para encontrar el escondite de la torre y obtener la información. Viaja a Villa Carola. Esa es la mujer que decía que era una traidora. Lo guiaba a escondites de la torre. Y tenía suministros. ¿El dibujo, tío? Aquí no me entero yo de nada. Usa el dibujo para encontrar el escondite de la torre. Será en Villa Carola, ¿no? Dibujos. Localización de la información vía Carola. Es ahí, la torre. Tower. Vale, pues a vía Carola a buscar la torre. Antes era una mansión, ahora la torre. Pero voy muy mal de vida. Yo me dormiría otra vez. A ver si se recupera esto. Corriendo me baja, pero es que la parte de comida no es tan grave. Pero la parte de la vida es muy grave porque me dan palpero rápido. ¿Qué coño? Y con la pistola esta de mierda. Que balas tengo, pero es que dure en una, tío. Siguiente día, pero os lo enseño, ¿no? Y en el siguiente día haremos esto. Al final me vi de noche. En el siguiente día... Ey. Ey. ¿Qué es esto? Eso no estaba ahí, eh. Ahora, el siguiente día de Walking Dead. Coño. Perigroso por la noche, no se puede viajar. ¿Y qué hago? ¿Me duermo otra vez? ¿Veis cómo no era el momento? Vaya tela. Nos iremos aquí. Pero no se puede. Pues tendré que volver a dormir. Vaya tela, paquete. Pues nada, hasta aquí el día de hoy. Darle al like y suscribiros al canal ahí. Darle al like. Al like, coño. Al like, ¿eh? Y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista. Ah, ya. Comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infinito. Uy. Casi. Casi hago el... Adiós.